Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Carlos Daniel Garzón Vargas, directora de la Junta de Extremadura del Barrio La Castellana, localidad de Barrios Unidos, directora de la Federación Comunal, delegado y consejero del sistema DRAFE por parte de las comunidades de mi localidad. ¿Qué actividades estamos realizando el día de hoy, don Carlos? Bueno, nos hemos invitado por el líder padre para escuchar a la señora alcaldesa mayor y escuchar a los funcionarios. Posiblemente como un análisis que se hace en el 2021, una rendición de cuentas, se podría decir, y también entendemos que nos van a presentar el proyecto para el 2022. De acuerdo. Bueno, un año muy complicado, tema de pandemia, de antemano, solidaridad y acompañamiento a la grave situación que usted vivió hace más o menos unos tres meses de salud, un tema de ascopolamina. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Ya está mejorcito? ¿Ya se recuperó? Sí, afortunadamente, porque fue víctima casualmente, pues, en las revueltas que hubo en Bogotá, de uno de esos temas de... pues, no fue exactamente ascopolamina, fue unos gases, una manifestación en la que resulté inmerso, sin tener por qué, porque era un servicio público, pero milenio. Pero bueno, en el medio de hoy ya estamos muy recuperados y nuevamente dando la batalla por las comunidades. De acuerdo. Año 2021, estamos hoy a 11 de diciembre. ¿Qué expectativas, qué nos dejó experiencias por mejorar? Bueno, como usted lo dice, pienso un poco difícil por el tema de la pandemia, que todavía no la hemos superado, pero también porque se nos han presentado otras circunstancias muy complejas con este tema del plan de ordenamiento territorial que presentó la alcaldesa del Consejo de Bogotá, en el cual los comunales nos hemos manifestado contundentemente, porque realmente no fue un plan de ordenamiento consensuado con las comunidades. Nosotros los comunales que somos, los que conocemos los territorios, los vivimos, la problemática de Bogotá, realmente nunca fuimos invitados a que manifestáramos qué es lo que nosotros queremos para una Bogotá mejor. Nos llamaban, sí, a una serie de reuniones para contarnos lo que ellos ya habían diseñado, lo que había diseñado la Secretaría de Planeación de Bogotá y todos sus éxitos de funcionarios. Y a nosotros, finalmente, lo que nos tocaba era firmar la asistencia como para que después la administración justificara que sí había habido participación ciudadana en el plan de ordenamiento, lo cual no es cierto. Eso nos tuvo también muy ocupados durante estos últimos meses y yo creo que vamos a seguirle trabajando intensamente porque esto no lo vamos a dejar así a la libre decisión de la administración distrital en cabeza de la señora Alcaldesa. Creo que nosotros vamos a incidir nuevamente en que el plan de ordenamiento, si ella, dentro de su sensatez y dentro de su conocimiento político, lo decide retirarlo, sería espectacular para que vuelva a convocar en el 2022, ahora sí, a las comunidades en general, empresarios, a todos los sectores, entre ellos nosotros, los comunales, y poder diseñar un verdadero plan de ordenamiento que le sirva a Bogotá. Usted tocó un tema muy sensible para la ciudad y son los espacios de participación. Dicen que hay más de 700 espacios de participación, juventud, adulto mayor, mujer, LGTBI, etcétera, 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 pero desafortunadamente llegan a los comités de aplausos. Yo firmo, me como el refrigerio, me tomo la gaseosita, me tomo la foto y acá son cuentas. ¿Cómo hacer para tener una incidencia real que nuestra voz y nuestra voto se tenga en cuenta como cuando hacemos nuestras asambleas generales como afiliados a un organismo comunal de primero, segundo, tercer o cuarto nivel en el país? Bueno, interesante pregunta porque aunque parezca también una respuesta un poco jocosa, es de que tenemos que regular y mediar las cargas entre los funcionarios y los ciudadanos, así como ellos cuando nos invitan a esas instancias de participación, a los conversatorios, a las capacitaciones, se toman una y hasta dos horas haciendo una exposición para que después a nosotros nos dejen dos o tres minutos máximo para responder de que eso no es participación, pues que yo creo que me vale la pena que ellos empiecen también a diseñar la forma en que deben de participar como funcionarios y cómo nos deben de equitativamente permitir que nosotros también presentemos nuestras posiciones, nuestros proyectos, o objetemos en algún momento lo que ellos nos están presentando. Eso es participación. ¿Se debe replantear esos pasos de participación para poder tener esa incidencia? Claro, que haya una política pública mucho más democrática, mucho más amplia para que nosotros tengamos una verdadera participación. Hay que replantear, evidentemente. Cambiando de tema, pues pasaron las elecciones comunales, se dice que más del 70% participaron. Desde su experiencia, ¿cómo fue ese cambio en su organización comunal? ¿Aspectos positivos por mejorar? No tengo que hablar de un lugar de mi casa, del barrio La Castellana, al cual pues fui además el fundador de la Junta en el año 2008. Que se hizo una labor, afortunadamente, en el campo de México, que es una muy buena respuesta de la comunidad, que era en medio de la pandemia, pero también en medio de un poco de desidia, que fue parte de la misma ciudadanía, porque en el año 2008 no estamos haciendo un buen ejercicio, porque no se ven respuestas rápidas ante las elecciones de la comunidad. A veces, cuando nosotros tendremos que andar con una carpeta llena de derechos y de petición de todo lo que representamos a la Administración, que nunca nos responde, y la comunidad piensa que nosotros no actuamos. Y ahí no reciben los resultados y los bajos lazos, por ejemplo, en las elecciones del pasado 28 de noviembre. Pero en el caso de la Castellana, fuimos un poquito afortunados, hemos logrado un buen trabajo, tuvimos un 53% de respuesta de los afiliados, y creo que ese es un buen número. Logramos cumplir la tarea, tuvimos dos o tres cambios. Sin embargo, en la localidad de Barrios Unidos, de 24 juntas, únicamente logramos lograr. La tarea, le damos con nuevo cuántas le tendrían que nuevamente ir al ejercicio. Y ahí es algo que yo tengo que hacer un llamado de atención, y esto es muy cariñoso a los compañeros comunales, porque cuando se trabaja solo, en el momento que se necesita, el equipo lo dejan a uno solo, por eso ahí están los resultados de una o tres. No pudieron siquiera cumplir con el 30% para poder ni nombrar tribunal de garantías, ni poder llegar a las elecciones con el 30% de afiliados votando. ¿Por qué? Porque trabajan solos, y ahí es donde tenemos los comunales que hacen un ejercicio de acción, acción comunal. Finaliza el año 2021, año 2022. ¿Un nuevo equipo de trabajo integra su organización comunal? ¿Expectativas? ¿Planes de trabajo? ¿Acciones por realizar? Sí, esperamos tener el mejor entendimiento con la administración, tanto local como distrital. Una de las luchas nuestras es un salón comunal para nuestro barrio, porque además en barrios unidos tenemos casi el 50% de las votas sin salones comunales, que son importantísimos, no únicamente para eso que piensan algunos, que es lucrarse las juntas, sino para que realmente hagan un buen ejercicio social hacia la comunidad, donde tengamos a donde reunirle a la gente para poder dialogarles de nuestros proyectos, pero también a donde, por ejemplo, nuestros adultos mayores tengan a donde en el día ir a encontrarse, a leer la prensa, a jugar dominó, a jugar a leer, a ver televisión, a dialogar, porque esa es parte de la vida de los adultos mayores, a donde también en algún momento las madres cabeza de familia puedan en el día tener a su hijo mientras están en una oficina o están en sus labores, en fin, los salones comunales también hay que mirarlos desde otro, otra expectativa que sean realmente comunales y de servicio social, por eso vamos a pelear mucho que tengamos un salón comunal en la castellana, lamentablemente el presupuesto ya nos lo dijeron en esta administración de que hoy día no, pues no hay presupuesto para salones comunales, pero si hay billones para talar árboles, pero si hay billones para hacer otras obras que realmente Bogotá no la necesita y yo creo que es a donde hay que trabajar intensamente en el dos mil veintidós. Ocho millones de afiliados, sesenta y cinco mil juntas de acción comunal, un mensaje de feliz navidad y próspero año dos mil veintidós. Bueno, que Dios bendiga a todas las mujeres y hombres que trabajan por sus comunidades, por esta sociedad tan golpeada por la pandemia, que bendito Dios que nos dé la oportunidad de continuar la batalla, que cada vez hagamos un mejor ejercicio comunal, que de verdad trabajemos en equipo, que en su momento también exijamos lo que nos corresponde porque es parte de nuestra atención con los líderes comunales a hacer eso que se llama control social. Nos hemos preparado mucho para eso que se llama el control social y seguramente vamos a encontrar excelentes resultados así que para todas las comunales y comunales, mujeres y hombres y jóvenes que hoy en día están participando cada vez más en una feliz Navidad de 2021, próspero 2022, de mucha energía, de mucho amor, de mucha humildad, de mucho trabajo igualmente para las veedurías que se representa mucho. ¿Verdad? Feliz año. Desde la veeduría nacional de la participación y acción comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos su amada la atención. Muchísimas gracias.